Este programa de mi escuela digna y moderna es un programa insignia de esta administración y lo digo con muchísimo orgullo porque es lo que nos lo han hecho saber somos el único municipio en todo el país, el único municipio de todo el país que tiene un gobierno que atiende las peticiones directas de las escuelas de los jardines de niños, de las primarias, de las secundarias, de las preparatorias y de las universidades, todas parejito a todas, les ayudamos y hoy estamos aquí en la escuela número 189 y haciendo una importante inversión de 300 mil pesos para la remoción y colocación del impermeabilizante en las aulas.